A pensar más con Rosa María Palacios. Hay que hablar también de la salud del expresidente Cuchillo y que se encuentra en cuidados intensivos en la clínica angloamericana y sobre el que pesa ya una prisión preventiva impuesta por el juzgado a solicitud de la fiscalía de José Domingo Pérez. Entonces, hoy se ve la apelación de esa prisión preventiva y anoche la defensa de Pedro Pablo Kuczynski distribuyó un certificado médico de la clínica angloamericana que da detalle de las condiciones de salud del expresidente y que está firmado por el director médico de la clínica. No solo por su cardiólogo, sino por el director médico de la clínica y que este instrumento se va a presentar obviamente hoy en la apelación. No, porque el señor José Domingo Pérez dijo que en efecto él no tenía información médica que pudiera determinar un cambio, una variación en la solicitud de la medida como al principio se especuló. A mí me lo afirmaron con tal convicción que yo lo puse en Twitter, pero no, no fue así y pidió que se le diera prisión preventiva. ¿Qué dice el certificado médico? Tiene un montón de palabritas raras que solamente los pacientes cardíacos conocen, pero yo sí les puedo decir, no por mi experiencia, sino por experiencia familiar, que los pacientes como el señor Kuczynski tienen varios problemas que son no necesariamente mortales, pero que necesitan atención todo el tiempo. Primer problema, los pacientes cardíacos ya han tenido un reemplazo de válvula y tienen reemplazo, me parece, también tienen otros problemas coronarios, pero ya han tenido un bypass y un reemplazo de válvula. Tienen que tomar anticoagulantes. ¿Para qué tomas anticoagulantes? Para no hacer coágulos, porque el coágulo es el que te obstruye la arteria y finalmente te causa el infarto y te mueres. Entonces tienen que tomar anticoagulantes todos los días y a veces en dosis fuertes. ¿Qué pasa con el anticoagulante? En particular nada, pero te haces un cortecito, pero minúsculo, afeitándote. Y ustedes no saben el de sangre que es. Te rascas la cabeza a la hora de dormir y simplemente te vas en sangre. Entonces es un problema molesto de manejar y tienes que tener una persona al lado que esté constantemente diciendo, ojo, hay que parchar acá, hay que contener el sangrado. Hay formas de contener el sangrado, por cierto, pero en una prisión eso es bastante más complicado. Los anticoagulantes son una molestia, hay que tomarlos, no hay nada que hacer si el médico los manda, es lo que corresponde. El otro asunto es que también te dan diuréticos. Y los diuréticos implican que una persona tiene que tener un baño limpio cada 30 minutos o a veces cada 20 minutos. Entonces esas condiciones en la cárcel son difíciles de obtener. Claro, ustedes dirán, no, pero la diuronesa es comodísima. Sí, es verdad, es verdad. El otro problema, y ese sí es el complicado, es que el presidente tiene, de acuerdo a este informe, arritmia ventricular.